¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar un pollo en salsa de almendras para chuparse los dedos. ¿Y qué necesitamos? Pues como no, pollo, que en este caso hemos cogido unas contras deshuesadas que le van a dar un sabor buenísimo y además se va a cocinar súper bien este pollito. Pero podéis coger también el muslo, el contramuslo o unas alitas, tres dientes de ajo, laurel, una cebollita, 50 gramos de almendra cruda esta tan rica ecológica es para chuparse los dedos, una rebanada de pan, de molde o pan pan, como queráis, pimentón dulce, sal, pimienta negra y medio vaso de vino blanco. Y un poquito de caldo de pollo. ¡Pues vamos a por ello! En una cacerola ponemos abundante aceite de oliva y esperamos hasta que esté caliente. Echamos los ajos cortados en trozos grandes y los doramos bien. Cuando el ajo esté dorado lo vamos a ir sacando todo a un bol donde luego vamos a batirlo todo. Echamos ahora en el mismo aceite la rebanada de pan y cuando esté dorado lo echamos también en nuestro bol para batir. En la temporada de las almendras igual hasta que estén bien tostables. Cuando esté doradita a nuestro bol. Y en el mismo aceite vamos poniendo nuestro pollo y solamente lo vamos a dorar porque luego acabará de cocinar. Damos la vuelta y salamos un poquito el pollo. Esto ya va oliendo fenomenal. Cuando el pollo esté dorado lo vamos a reservar para cocinarlo más adelante. Y en el mismo aceite echamos la cebolla. Mientras se hace la cebolla vamos a echarle medio vasito de agua para que se hidrate todo bien. Y vamos a batir toda la mezcla para hacer un majadito rico rico. Y aquí lo tenemos, lo necesitamos con esta textura. Con la cebolla pochada vamos a añadir nuestro pollo con su juguito. Y lo vamos a dejar aquí unos minutos que se cocine. Vamos a echar ahora una cucharadita de pimentón dulce. Y le damos unas cuantas. Le añadimos ahora el vino blanco. Y lo vamos a dejar aquí 5 minutos hasta que evapore el alcohol. Añadimos ahora nuestro majadito o mezcla del pan con las almendras. Esto le va a dar una textura excelente a la salsa. Añadimos un poquito de pimienta negra. Un poquito de sal. Tres hojitas de laurel. Y ahora le vamos a echar un vaso y medio de caldo de pollo. Y dejaremos aquí durante 20 minutos. Después de media horita, fijaos cómo queda la salsa deligada. Wow, cómo huele, ¿eh? El pollo está blandito, rico. Esto va a estar buenísimo. Vamos a emplatar. Almendrita al canto y un toquecito verde. A comer y que os guste mucho. Ya estáis tardando para suscribiros al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras recetas. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!